Música Hola que tal, bienvenidos a Design por Comutador Al día de hoy vamos a aprender el comando para borrar Y ahorita vamos a ver por qué En este caso tengo el ejemplo de lo que es un atomizador Voy a borrar esto, me voy a quedar con una sola vista Recuerden que no soy arquitecto, soy diseñador industrial Y hago lo que son planos de piezas para producción O de planos generales de productos, etc Y bueno, en general aquí en AutoCAD podemos borrar seleccionando lo que es una línea Y presionando suprimir Control Z, selecciono Y doy clic en suprimir Es esa tecla que está hasta la derecha, hasta arriba en tu computadora Que dice suprimir Y nos va a ayudar para borrar lo que es una entidad Ahora, esto es lo más básico que podemos hacer Pero, bueno, ya he quedado clases No sé si hayan visto algunos de mis otros videos Doy cursos y clases sobre varios programas Muchas veces, más de las que se imaginan Me preguntan o me dicen Profesor, y si mi computadora no tiene la tecla suprimir O bueno, no le funciona O la descompuse o lo que sea Bueno, en ese sentido Pues tenemos comandos que nos van a ayudar El primero de ellos Vamos a teclear Si tu AutoCAD, primero vamos a ver los comandos en español Si tu AutoCAD está en español Vas a presionar la tecla B Esto hay que diferenciar muy bien Que letra es la B Y que letra es la V En algunos lados se le dice B grande A esta B A la B con la que se escribe burro Y se le llama B chica A la B con la que se escribe vaca O se le llega a decir V Como la conozcas Por si eres de diferente país Vamos a presionar la tecla B Aquí la he presionado Y se activa el comando Dice borra, designe objetos Cuando me dice esto Me va a permitir seleccionar Todos los objetos que yo quiera Tanto por medio de dar clic En cada uno de ellos Y después dar un Enter O voy a hacer lo siguiente Igual presiono B Un Enter Voy a hacer una selección De todo lo que yo quiera borrar Y voy a dar un Enter De esta forma se está borrando Todo aquello que he seleccionado Ahora, si queremos crear La palabra completa Podemos poner borra Y se activa también lo que es el comando Dice designio objetos Podemos designar el objeto que uno guste Y un Enter Vamos a dar control Z Y este es el comando como tal En español, en inglés Lo que deberíamos de presionar Es guión bajo er Guión bajo er Recuerda que si tiene Tautical está en español En italiano En francés En chino En lo que quieras Siempre que presiones guión bajo Vas a llamar al alias O vas a llamar al comando en inglés Y si presionas er Y das un Enter Se va a activar el comando borrar Y de igual forma Nos va a permitir seleccionar Todo lo que queremos borrar Un Enter Y se va a desaparecer Y por último Vamos a ver la palabra completa En inglés Que es erase Se escribe de esta forma Nada más que me acaba de faltar Lo que es el guión bajo Recuerden siempre que Estás en un idioma Y queremos al otro Guión bajo Y la palabra en inglés Guión bajo en este caso Erase Que es borrar en inglés Y vamos A seleccionar Todo lo que no queremos Que esté en nuestra víctima Vamos a borrar esta parte Y de esta forma Acabamos de borrar También otra de las formas Si ya tienes muy mala suerte Y no sirve La tecla B También de tu De tu teclado De tu keyboard Pues lo más fácil Sería Venir a este icono En ojo En el modo de autocarro Cap clásico Recuerden que podemos cambiar Toda la visualización Las herramientas Que tenemos a la mano Tenemos lo que es Este icono Que es un lápiz Con una goma Que justamente es Borrar Seleccionamos Un enter Y se acaba de Borrar justamente Nuestra figura Por otra parte También La otra Manera O el otro Panel O la otra forma De visualización Más ocupada Aquí en autocarro Es dibujo y anotación Aquí vamos a poder encontrar Lo que es este comando En el panel De modificar Y lo tenemos Aquí en este icono Que es borrar Es exactamente El mismo Y también Igualmente En autocarro clásico Podemos ir A la ventana De modificar Y vamos a ver Que aquí tenemos El icono De borrar Cualquiera de todos Vaya De todas las Formas Es exactamente La misma Vamos a aplicar El mismo comando Recuerda que En cualquier programa No solamente En este Bueno Debido a mi experiencia He conocido Muchísima gente Que está acostumbrada A utilizar Este programa En específico Con puros comandos Sin embargo Se puede llegar A presentar Cualquier situación Y es precisamente Por ello Que podemos O debemos De estar preparados Conociendo Diferentes formas De acceder A los comandos En diferentes paneles Por comando en español Por comando en inglés Etcétera No solamente Es la intención Aprenderse el comando En inglés O solamente en español Entre más recursos Tengas Vas a ser Una persona Mucho mayor capacitada No solo en este Sino en cualquier otro programa Y bueno pues Espero que les haya agradado Les enseñé varias formas De borrar Lo que es una identidad Recuerden Pues si tu teclado Está completamente Normal Pues lo más sencillo Es seleccionar algo Y teclear Suprimir En el caso De que no la tenga Te acabo de mostrar Varias formas De borrar Recuerda suscribirte Ya estamos en los 10.000 suscriptores No solamente Comparto lo que son Comandos de AutoCAD O videos de AutoCAD Tengo de muchísimos programas Te invito a checarlos Aquí en Design por Computadora Aquí en YouTube Por si lo estás viendo En algún otro lado Y bueno pues Hasta aquí Por el video de hoy Mi nombre es Guillermo Urbina Diseñador industrial Y gráfico Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chau 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 Chau